El Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo informa a los interesados que el ciclo lectivo 2016 está en pleno desarrollo con el dictado de los distintos cursos que integran la propuesta de formación y perfeccionamiento profesional. Manicuría y belleza de manos y pies con clases prácticas y teóricas que permiten una rápida salida laboral para desempeñarse en salones de belleza o adquirir una formación que permita un trabajo a domicilio. Hay tiempo para escribirse. El curso de podología apunta a la salud de los pies, tan necesaria para el buen caminar de todos los días. Excelentes profesionales se encargan del dictado del mismo y es un buen complemento para el área de estética. El curso de depilación está programado en cuatro clases y los interesados pueden acercarse al centro de estudios y elegir días y horarios acorde a su conveniencia. Todavía está a tiempo de formar parte del curso de masajista profesional con certificados avalados por la Asociación Argentina de Masajistas. El profesor José Escalante es el titular del área y a través de interesantes clases forma profesionales idóneos en la materia. El Centro de Estudios de Cosmetología y Estética está ubicado en Misiones 1470 y está abierto de lunes a sábado. Los interesados pueden recabar mayores informes, escribirse en alguno de los 20 cursos que integran la propuesta educativa del año en curso.